Arrancando adelante, tu gato, tiene cara de sabor Y apuesto que no te da como, pues la disco hice todos los tacos Siempre te veo aunque no te sigo, te toqueo de la cuenta el pana mío Es que estás bien dura, se lo digo, y te mando corazones al envío Cuando te llenas la luna, ojalá que cada vez que yo la mires, tú la mires también Y recuerde la primera vez, y por si acaso, yo no te he olvidado No te lo digo pa' volver, pero si quieres volver, aquí estás Todavía yo no me he quitado, yo no te he olvidado No te lo digo pa' volver, pero si quieres volver, aquí estás Todavía yo no me he quitado, mami No te estoy llamando pa' ch**, pero si quieres ch**, aquí estoy Estoy esta noche, usame de c**, ya viste el c**, hasta que me deje No quiere mi contraseña, ella quiere que la c**, pa' yo el celular pa' que la graba ya c**, solita Yo no me he quitado, yo no me he quitado, yo no te he olvidado No te lo digo pa' volver, pero si quieres volver, aquí estás Todavía yo no me he quitado Arrancando adelante, mami, tu gato, ese c**, tiene cara de sabor Yo apuesto que no te da como c**, con todos los tacos Siempre te veo, aunque no te sigo, te toqueo de la cuenta el pana mío No hay que estar bien dura, se lo digo y te mando corazones en el en vivo Mami, Isaac, eh Yasi, seguimos Vite, mm-mm Dímelo, flow